Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a aprender cómo tocar Enter Sandman de Metallica. Me gusta empezar con las canciones de Metallica porque generalmente son todos downpicks, todos movimientos hacia abajo con la púa y no hace falta que sepamos hacer alternado ni nada. Con que solo podamos hacer sonar una cuerda, alcanza. Entonces, la intro arranca con la sexta cuerda al aire y vamos a tocar con el dedo 3 el traste 7 de la quinta cuerda y con el dedo 1 el traste 5 de la cuarta cuerda. Tenemos que tener cuidado de que nuestro dedo 3 no tape la cuerda abajo. De esta forma. Que no hagamos ese sonido. Una vez que logramos ahí, vamos a ir con el dedo 2 al medio, al traste 6 de la sexta cuerda. Y lo vamos a levantar para tocar el traste 5 de la sexta cuerda también. Y antes de volver a empezar, volvemos a tocar el traste 7 de la quinta cuerda. Entonces. Para la parte siguiente vamos a aprender la distorsión y hacer un poco de palm mute en la sexta cuerda y en la quinta también. Vamos a tocar un acorde de quinta de mi menor. Es importante que nuestra palma esté apoyada apenas adelante del puente sobre las dos cuerdas para generar ese sonido. ¿Sí? Entonces, vamos a tocar 7 veces este acorde y vamos a cambiar a fa con quinta. Vamos a mantener esa idea durante toda la introducción. Pero de a poquito se van agregando como guiños al riff principal entre medio de todo lo que tocamos al aire. Y el primer guiño va a ser con el dedo 3 nos vamos a deslizar desde el traste 5 al traste 7. Y con el dedo 2 vamos a tocar el traste 6 de la sexta cuerda. Una vez que lo hacemos 4 veces el segundo guiño es muy parecido solo que le agregamos el dedo 1 en el traste 5 en el traste 5 de la sexta cuerda. Y ahí nos vamos al riff principal. Entonces, vamos a tocar 2 veces el acorde de mi quinta y la segunda y la segunda lo vamos a mutear. Ahí nos vamos a deslizar igual que en el segundo guiño y le vamos a dar un pequeño vibrato a ese traste 5. ¿Sí? Y para el final hacemos 0-3-0-2-0-3-2-0-3-2-0-3-2-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3 Gracias por ver el video.